¡Levántate y Cárdenas! Pero con varios millones Y le habéis crucificado ¡Crucificado! Jordi, Jordi, ¿qué es lo que te pasa? Se te olvida declarar la pasta Si esto no es un milagro, ya no hay quien lo entienda Y además de lo trincado, le devuelve a fienda En hacer una fortuna, Cuyol es un experto Porque nunca factura, ni en el aeropuerto Jordi, Jordi, ¿qué es lo que te pasa? Se te olvida declarar la pasta Tú llevas a tus hijos a un parque de bolas Cuyol lleva a los suyos a dejar pasta en Andorra Toda la familia ha cobrado comisiones Son la versión payesa de los corleones Se te olvidó una cosa, lo has ido dejando Tú que siempre te acuerdas de los cumpleaños Te daremos un consejo y que no vuelva a pasar Si te dan un milloncito, no tienes que declarar Apúntatelo en un posi Apúntatelo en un papel Apúntatelo en una servilleta Apúntatelo si no te pinta el boli Apúntatelo, pues mándate un WhatsApp Apúntatelo, vamos no me jodas Apúntatelo, tú que te pareces Apúntatelo a Maestro Yoda Más, querido Artur Más Te quiero avisar Que tú eres el próximo en investigar Jordi, Jordi, ¿qué es lo que te pasa?